Sí, sí, sí. Bueno, buena vesprada, buenas tardes, qué alegría ver a qué gente cita. En una tarde calurosa, de encuentro con mucha alegría y con muchas actividades alternativas, estamos encantadas de veros aquí. Bueno, yo soy Marisa Saavedra, soy diputada de Udines Podemos porque hasta ya en el Congreso voy a presentar y a moderar, intentar moderar esta mesa, que bueno, es sobre, vamos a ir hablando del Papa Francisco, del actual Papa. Y bueno, quizá pueda sorprender, pueda sorprender a algunas personas que tenga lugar esta mesa redonda en un encuentro como este. Hay que aclarar, no se trata aquí ni de santificar a nadie, ni de justificar, vamos a decir, en fin, la institución que representa, pero sí que, bueno, nos planteamos el hablar y el profundizar en las propuestas de un mandatario, de un personaje público con proyección internacional y, bueno, pues con gran influencia en el mundo, más allá de los millones de católicos, ¿no? y que está planteando críticas radicales a este sistema económico. Al capitalismo, al colonialismo, al belicismo. Desde su llegada al Vaticano, Francisco, hace nueve años, el primer Papa latinoamericano, se ha posicionado sobre cuestiones doctrinales o organizaciones o organizativas polémicas o en las que la institución no abordaba. Su petición de leyes de unión civil para parejas del mismo sexo, el fin del secreto pontificio que había servido para proteger pederastas en el clero o el nombramiento de mujeres para cargos relevantes en la Iglesia son un ejemplo. No son cosas banales en una institución en la que cuestan mucho los cambios y con cierto anquilosamiento. Esther nos hablará algo de alguno de estos aspectos. Pero, bueno, hoy nos centraremos sobre todo en su mensaje, su posicionamiento sobre cuestiones socioeconómicas y políticas. Un año y medio después de su elección, Francisco convocó el primer encuentro mundial de movimientos populares en Roma. Ya van cuatro, cuatro encuentros de movimientos populares Joaquín nos contará alguna cosa porque los ha vivido en primera persona. Y, bueno, pues él, Francisco, afirmó que estos encuentros responden a un anhelo que debería estar al alcance de todos. Tierra, techo y trabajo. Era la convocatoria de esos movimientos. Es extraño, decía él, pero si hablo de esto, para algunos resulta que soy un papa comunista, decía. Desde su primera encíclica, Francisco denuncia un sistema de producción, distribución y consumo que genera desigualdad y miseria, dice. Habla de que la lógica agresiva del neoliberalismo, la competición desatada y la acumulación sin límite del capital es lo que produce formas insoportables de deshumanización. Y él llega a decir que esta economía mata. Bueno, es un discurso muy incisivo frente a los grandes poderes económicos y culto al dinero, la dictadura del mercado que genera desigualdad. Francisco también cuestiona la propiedad privada. Ha aclarado que está supeditada siempre al destino universal de los bienes, defiende el trabajo decente con mucha vehemencia y leyes laborales que contemplen el descanso semanal, pensiones dignas, prestaciones de desempleo, la asistencia a la maternidad o el derecho a sindicarse. Propone una renta básica universal y ha condenado con mucha vehemencia las políticas anti-inmigrantes de Europa y de Estados Unidos, diciendo que van en contra de los valores cristianos. Y sobre la ecología o el cambio climático, pues en la cíclica Laudato Si, que muchos de vosotras conoceréis, promueve una ecología política, defensa del planeta, la justicia y la paz. Héctor Illoeca es un buen estudioso de estas propuestas y seguro que nos hablará de ello. Este papa ha denunciado el neocolonialismo, el tráfico de armas y casi profetizado situaciones que hoy estamos viviendo, sufriendo. Él habla de un mundo inverso en una tercera guerra mundial por fases y dice, originada por ambiciones hegemónicas, el control de recursos como mecanismo del capitalismo para sanear sus crisis. Y bueno, con respecto a la guerra de Ucrania, que la ha denunciado efectivamente la agresión inaceptable de Rusia, pero también responsabiliza a lo que él ha llamado una OTAN ladrando a las puertas de Rusia como una de las causas. Y bueno, se ha ofrecido a mediar interpelando a Putin y a Biden para acabar con la guerra. Bueno, en definitiva, el mensaje de este papa es un referente ineludible en la crítica a la globalización y para imaginar una alternativa mejor. Y llama, él insiste mucho en esto, a encontrarnos para transformar el mundo. Como afirma, y acabo, Pablo Bustinduí, que conoceréis muchos de vosotros, dice, si hoy los atemos, los ateos, escuchamos al papa, no es para glorificarle ni por afán de minimizar o disimular las diferencias. Hoy escuchamos al papa porque en su discurso hay muchas cosas que no tenemos o que nos hacen falta. Para quien quiera pensar la transformación del mundo tras la pandemia, para quien tenga la vista puesta en la articulación del ciclo siguiente de lucha para democratizar la globalización, la teología geopolítica del papa Francisco tiene hoy mucho que aportar. Están las palabras de Bustinduí. Pues bueno, muchas personas desde la izquierda queremos importante escuchar, dialogar sobre este discurso de Francisco y sobre su crítica radical al sistema económico. Y también muchas personas pensamos que la tarea de subar cada vez más gente al espacio del cambio, a este proyecto político transformador, es importante también saber reconocer e ir de la mano con quienes creyentes o no creyentes compartan con nosotros el anhelo de justicia, el cuestionamiento de un neoliberalismo inhumano y un modelo de sociedad basado en la dignidad de la persona. Y bueno, os digo, voy a presentar a los ponentes, ya tienen la palabra ellos. Empiezo diciendo que nos tenía que acompañar Manuel Monereo, pero nos han dicho a última hora que ha dado positivo de COVID y no ha podido venir, no tendremos su aportación, pero tenemos aquí a gente maravillosa y que tiene mucho que aportar en estas cuestiones. Empiezo por Esther, Esther es una compañera activista, es sindicalista, es la responsable de comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano, es una mujer creyente, activista también en este ámbito, está en la OAC, en la rebelión de mujeres en iglesia y en algunas otras plataformas feministas, ella nos explicará. Joaquín Sánchez, muy también conocido, seguramente por todos vosotros, el cura, el llamado cura de la PA, él es un activista en muchos ámbitos, él es sacerdote y tiene una implicación importantísima en todos los movimientos sociales, además de la PA, en fin, activismo de mucho tipo, en fin, vecinal, está muy implicado en las cuestiones de la inmigración, con el tema de los refugiados, a partir de las visitas en los campos, etc. Y bueno, él ha participado de primera mano, pensamos que nos aportarán estos movimientos, en estos encuentros mundiales de movimientos populares que organizó el Papa y él pues acudió. Y bueno, pues tenemos a Héctor Illoeca, que va a ser un poco el que nos lió aquí a todos para esta actividad. Él siempre dice yo, no soy creyente, pero soy un fan del Papa Francisco. Él es un experto, en fin, vamos, el laudato sí. Yo cuando nos conocimos le digo, uy, pero te lo has leído cuando habló del laudato sí, dice, no, no, me lo he estudiado. Y bueno, pues Héctor Illoeca tampoco necesita mucha presentación. Él es vicepresidente de la Generalitat, conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Bueno, fue diputado de Unidas Podemos en el Congreso, ha sido también director general de la, director de la Inspección de Trabajo Estatal, es director de trabajo y bueno, licenciado en Derecho y bueno, y bueno, y muy interesado también en estas cuestiones. De manera que, bueno, yo me voy a callar ya y empezamos, a ver. Empiezas hablando y Illoeca, ¿empiezas Héctor? Bueno, pues muchas gracias Marisa y muchas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestro interés. Creo que es una buena ocasión para reflexionar sobre la figura del Papa Francisco porque en mi opinión es una figura ya muy importante pero que se va a ir agrandando a medida que pasen los meses si tiene suerte y nos dura mucho. Y creo que además es una buena ocasión porque debemos hacer un esfuerzo de diálogo entre creyentes y no creyentes y creo que Francisco precisamente nos invita a ellos sobre los problemas del mundo. A mí me gustaría en esta primera intervención tratar de introducir algunas ideas para transmitiros cómo veo yo la figura del Papa y cuál es el papel que creo que representa en el mundo. Lo primero que haré es poner sobre la mesa dos datos que deberían llevarnos a pensar que estamos ante una figura excepcional. Dos datos. El primer dato es que Francisco es el primer Papa no europeo desde Gregorio III cuyo papado se produjo entre los años 731 y 741 hace 1500 años. El primer Papa no europeo. Es una circunstancia absolutamente excepcional. Y el segundo dato que me parece extraordinario es que el predecesor de Francisco renunció a su cargo en circunstancias sorprendentes y no del todo aclaradas. Hubo un Papa que dimitió Benedicto XVI lo cual no sucedía desde 1415 hace 7 siglos cuando dimitió Gregorio XII para acabar con el cisma de Occidente. Creo que estas dos circunstancias un Papa dimitido y un Papa no europeo absolutamente excepcionales en la historia deberían hacernos pensar que tal vez estemos ante una figura de carácter extraordinario y que hubiera sido impensable hace sólo unos pocos años. Cuando digo que es un Papa no europeo voy a ser todavía más preciso. Francisco es así se le conoce un Papa de las periferias un Papa de los pobres. Podríamos hacer aquí muy rápidamente un viaje en el tiempo y pensar cómo era el mundo hace 70 años después de la Segunda Guerra Mundial el mundo que sale del siglo XIX de la revolución industrial del proceso de colonización de la superioridad tecnológica de Occidente era un mundo dividido Occidente era el centro tenía el monopolio de la producción industrial de la investigación científica y técnica tenía el control del poder bancario y financiero a través de unas pocas urbes Londres París Nueva York el resto del mundo eran las periferias aquello que se llamó el tercer mundo China se la repartían unas pocas potencias la India era una colonia británica América Latina de donde viene el Papa había salido del yugo del Imperio Español para caer bajo el yugo del imperialismo yanqui ese era el mundo de mis padres el mundo que ellos y muchos de nosotros aquí conocimos ese mundo terminó con la segunda guerra mundial que abrió paso al proceso más importante de los últimos cien años que es el proceso de descolonización un proceso de independencia política de todas esas periferias que fue abriendo paso a un proceso enorme de industrialización a escala planetaria el más importante de la historia humana y que ha desencadenado un proceso que es el signo de este tiempo una gran transición geopolítica un desplazamiento del poder económico político y militar desde el centro hacia las periferias un proceso en el que occidente es cada vez más una periferia y en el corazón de la economía política mundial emergen grandes países con mucha población con culturas arraigadas todos los cuales empujan en favor de la multipolaridad y de la reforma y la democratización de las organizaciones internacionales las cifras son elocuentes no me alargo según el fondo monetario internacional en el año 2040 China será el 40% del producto interior bruto mundial Estados Unidos el 12 la Unión Europea el 5 cuando decimos que Francisco es un papa de las periferias lo que estamos diciendo es que Francisco no es un papa de este mundo del nuestro es un papa de ese mundo nuevo que está emergiendo por todas partes que empuja en favor de la multipolaridad que sufrió los procesos de colonización con economías de subsistencia condenadas al subdesarrollo social económico político cultural países que fueron postrados durante décadas humillados saqueados por Occidente Francisco es un papa de ese mundo y eso es lo que explica las posiciones que ha ido adoptando con el tiempo sobre los diferentes problemas que se han ido produciendo en el mundo a lo largo de estos años y que tanto llaman la atención yo he traído aquí algunos recortes de prensa que me parecía interesante compartir con vosotros año 2013 cuando Estados Unidos estaba a punto de atacar Siria el papa convocó una jornada internacional de ayuda y oración con la finalidad de parar el conflicto y consiguió movilizar y sensibilizar a la opinión pública internacional contribuyendo decisivamente a evitar una deflagración bélica año 2015 13 de mayo el Vaticano reconoce oficialmente el Estado palestino esto son palabras mayores porque por menos de esto te arrean un misilazo no son tonterías podría seguir en el año 2016 cuando Venezuela estaba al borde de una guerra civil el papa intervino con una mediación entre el gobierno y la oposición democrática que generó bueno una reacción visceral de Estados Unidos porque abortó completamente sus planes de intervención en el país y lo hemos visto recientemente lo decía Marisa con motivo de la guerra de Ucrania cuando después de condenar la invasión rusa ha dicho algunas cosas más cuando ha hablado de los ladridos de la OTAN lo que ha venido a decir es que se intentó llevar el despliegue militar a las mismas puertas de Rusia y se ha utilizado y finalmente sacrificado al pueblo ucraniano como un peón de ajedrez en el juego geopolítico con Rusia creo que son datos noticias episodios que hablan por sí mismos de un papa que es de ese mundo que emerge de las periferias y que por lo tanto me parece una figura absolutamente extraordinaria muy cumplido con el tiempo vale pues Esther con esto ahora también nueve minutos está está vale bueno buenas tardes gracias por vuestra presencia aquí gracias a Podemos porque entre los muchos temas que estáis abordando en estos dos días habéis encontrado un hueco para hablar del papa parece sorprendente hay mucha gente que me decía pero vas a ir a Podemos a hablar del papa digo pues si soy una feminista en la iglesia soy una cristiana en el sindicato pues sí no tengo problema bueno yo creo que como estaba diciendo Héctor este papa conecta con la gente porque habla de lo que a la gente le importa habla de cosas que la gente en su día a día le afecta y además yo creo que es creíble porque tiene una sencillez al final y una coherencia que yo creo que y bueno y muchos simbolismos en sus gestos que yo creo que hacen que lo que diga nos lo creamos porque él demuestra con su con su mensaje que bueno pues que es por ahí por donde quiere llevar su pontificado yo además voy a centrarme en algo que a lo mejor es menos conocido del papa yo creo que el papa tiene un discurso social muy potente y esto es más conocido ¿no? por el gran público pero yo voy a hablar de la parte que tiene que ver con el magisterio de Francisco y las mujeres que yo creo que es como una parte más desconocida y me parece importante porque él desde el principio desde que a los pocos meses de ser nombrado papa en una entrevista que le hicieron de un diario italiano le preguntaron por el papel de la mujer en la iglesia y él ya dijo leo textualmente es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la iglesia las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar la iglesia no puede ser ella misma sin la mujer y sin el papel que ella desempeña hace recientemente también por coger dos ejemplos del inicio y de no hace mucho decía que las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres a partir de la firme convicción de que hombre y mujer tienen la misma dignidad plantean a la iglesia profundas preguntas que la desafían y que no pueden eludir superficialmente son algunos ejemplos de afirmaciones que ha ido haciendo el papa para que veáis que el tema de la mujer constituye también un punto importante en su agenda yo quisiera resumiros en dos grandes líneas una hace referencia a la denuncia que hace de la situación de opresión mira del papa tiene una preferencia indiscutible por las mujeres empobrecidas por todas las mujeres pero especialmente por las mujeres empobrecidas que son víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y de nuevas esclavitudes él acentúa que los rostros de exclusión son de mujer pero además de mujer migrante de mujer afroamericana de mujer indígena ¿vale? y ha visibilizado en ese sentido más que ningún otro papa las injusticias que las mujeres experimentamos por el hecho de ser mujeres en sus diferentes lo ha hecho en sus diferentes viajes pastorales cuando ha ido a algunos países pues en concreto en Perú mostró su repulsa contra el feminicidio y la violencia sexual en Tailandia por la esclavitud femenina infantil en México la tragedia humana de los de las migrantes y también en todas las audiencias que ha tenido con colectivos con entidades ha denunciado por ejemplo ante empresarios como muchas mujeres son despedidas por el hecho de estar embarazadas o la precariedad del empleo peores trabajos ganan menos son explotadas son víctimas mayoritariamente del tráfico de personas incluso con todo el tema de la COVID ¿vale? ha dicho que que bueno pues que él pensaba especialmente tenía en cuenta las mujeres de la economía informal ¿no? trabajadoras domésticas vendedoras ambulantes dijo ante la última cumbre de la OIT pero también lo ha hecho en sus encíclicas y en sus exhortaciones quería destacar en una en la encíclica en la exhortación a Moris Laetitia textualmente Leo dijo aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en su participación en el espacio público todavía hay mucho que avanzar en algunos países no se terminan de erradicar costumbres inaceptables destaco la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres el maltrato familiar y las distintas formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza masculina sino una cobarde degradación la violencia verbal física sexual que se ejerce contra las mujeres en algunos matrimonios contradice la naturaleza de la unión conyugal pienso en la grave mutilación genital de la mujer en algunas culturas pero también en la desigualdad del acceso a los puestos de trabajo dignos y a lugares donde se toman las decisiones la historia lleva las huellas de los excesos de las culturas patriarcales donde la mujer era considerada de segunda de segunda clase pero recordemos también los vientres de alquiler o la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino hay quienes consideran que muchos problemas actuales han ocurrido a partir de la emancipación de la mujer pero este argumento es una falsedad no es verdad es una forma más de machismo la idéntica dignidad entre hombre y mujer nos mueve a alegrarnos de que se superen viejas formas de discriminación y de que en el seno de las familias se desarrolle un ejercicio de reciprocidad estos son solo algunos ejemplos de los textos que ha escrito pero yo también me quería centrar en una segunda línea que define también como él está intentando que haya un avance en su pontificado y tiene que ver con la presencia de la mujer en la iglesia es importante tener en cuenta es verdad que el papa está planteándose una reforma de las estructuras de la iglesia y en ese ámbito lo que se plantea por una parte es que el papel de la mujer la cultura de la mujer en la iglesia también vaya cambiando él en una conferencia que pronunció en el aniversario de una carta muy importante de Juan Pablo II dijo que es importante que no se confunda el servicio de las mujeres con la servidumbre ¿vale? es necesario que la mujer sea escuchada que tenga peso real autoridad reconocida en la sociedad y en la iglesia y esto también lo está haciendo en los espacios de participación es verdad que poco a poco pero está poniendo a mujeres en puestos clave dentro de la curia una en los museos vaticanos correcto un minuto me queda en los museos vaticanos una historiadora como directora de los museos ha nombrado a la primera mujer subsecretaria del estado del Vaticano para las relaciones con otros estados varias subsecretarias de los dicasterios los dicasterios serían como nuestros ministerios ¿vale? jefas de departamentos los últimos nombramientos sin ir más lejos a Rafaela Petrini como número dos de la ciudad de Vaticano la número dos del consejo de economía y ahora que tenemos un sino de la iglesia ha nombrado una secretaria que va a ser la primera mujer que vote esto nos genera esperanza y sobre todo porque todo esto algunos cambios que ha ido haciendo ya los ha recogido en la última en la nueva constitución apostólica que abre la puerta a que en un futuro las mujeres laicas también podamos tener la posibilidad de presidir los dicasterios que como os decía los ministerios porque no ya quita el sesgo de género en la constitución y yo creo que son gestos importantes que hay que tener en cuenta gracias gracias Esther cuando Joaquín tienes la palabra la palabra nueve minutitos en esta primera cuando me falten dos minutos me da un toque que hay un que bueno primero muchas gracias por la invitación a este foro esta fiesta de la primavera de Podemos y hablar del Papa Francisco de Francisco porque allí todo el mundo en el Vaticano lo llama Francisco es una cosa curiosa no lo llaman ni el Papa Francisco ni su ilustrísima ni su reverendísima sino Francisco no lo llaman Paco porque ya se ve a pasarse pero es verdad los cardenales cuando en el encuentro de momentos populares decían porque Francisco nos dijo porque Francisco nos dijo y cuando se dan cuenta dice el Papa Francisco bueno mira yo creo que para entender a Francisco hay una cosa muy importante en relación con los momentos populares él su vida está al lado del sufrimiento humano de su gente en Argentina él ha vivido la dictadura él ha vivido la pobreza ha estado con la gente en las villas con todo el mundo lugares de mucho empobrecimiento él se ha enfrentado desde siempre con las élites sociales económicas y financieras de siempre se ha enfrentado era un hombre que le gustaba escuchar a la gente y a la gente que sufría él nos comentábamos en estos encuentros de momentos populares que él le gustaba ir en autobús llegaba a las villas donde había una reunión de los cartoneros por ejemplo él llegaba era cardenal en aquel momento de Buenos Aires y él llegaba allí se sentaba claro la gente cuando llegaba ha llegado el cardenal y decía no, no, no yo vengo a escucharos yo no voy a hablar no, no abre usted abre usted no, no yo vengo a escuchar yo creo que Francisco es un hombre que ha vivido el sufrimiento él quiere a la gente él ama a la gente si no no se entendería Francisco por eso en primer encuentro en momentos populares él nos dijo lo siguiente y lo dijo desde el sentimiento yo ya tengo setenta y tanto años creo que tenía setenta y ocho en ese momento y decía no sé lo que me queda de vida no lo sé tampoco me importa sé que lo que me queda de mi vida es para hacer una iglesia mejor y un mundo mejor y lo voy a intentar no voy a ser diplomático no voy a negociar con nadie no voy a mercadear con nadie sino yo voy a intentar poner mi vida al servicio de un mundo mejor y de una iglesia mejor y en ese momento estaba amenazada de muerte sigue amenazada de muerte y bueno y si mi vida se queda en el camino pues que le vamos a hacer bueno yo creo que si no no se entendería Francisco sino esa vinculación al sufrimiento humano que genera la fraternidad en los encuentros de momentos populares unía la libertad la justicia y la fraternidad y él nos decía algo muy importante nos falta mucha fraternidad ¿cómo se puede imponer la igualdad o la libertad con bombas? con bombas ¿cómo se puede? es imposible la libertad y la justicia se puede crear desde la fraternidad o sea la libertad y la justicia tienen que converger en la fraternidad era como un esquema muy bonito que nos llamó la atención poderosamente por eso su última encíquica Fratelli Tutti todos hermanos el Pablo Francisco un poco cabezón con el lenguaje inclusivo se le dijo que pusiera todos hermanos y hermanas y dijo no la edad la edad no le gusta le cuesta le cuesta le cuesta colega bueno en los encuentros de momentos populares entendido desde ahí es lo que hace lo siguiente es que el escuchar a esa periferia es siente miedo de que una vez que esté en el Vaticano que se pueda desconectar de la gente de la gente que quiere de la gente que ama de la gente que sufre en tantos riscones que ese poder lo atrape y que ese poder lo convierta en efecto en un jefe de estado en un mandante religioso y empieza a establecer desde el principio esa escucha como decía con la periferia y lo primero que hace pega un golpe en la mesa y dice no, yo no quiero encontrarme ni con banqueros ni banqueras ni empresarios ni empresarial ya sé lo que van a decirme yo quiero encontrarme con la gente que en todos los rincones del mundo está luchando por la justicia la libertad y la fraternidad y de ahí que creo el encuentro mundial de movimientos populares los movimientos populares él exigía tres cosas primero la cercanía a la gente no podemos hablar de los pobres si no compartimos la vida con ellos eso es lo primero que dice no, usted no me hable de los pobres ¿usted dónde está? no, yo estoy en el barrio estoy en las villas estoy defendiendo contra los desahucios el trabajo digno estamos defendiendo las multinacionales que asesinan a defensores medioambientalistas por ejemplo en toda Latinoamérica eso estaba ahí ¿no? entonces cercanía la no violencia era también una de las exigencias que también pedía y por último los cambios estructurales ¿no? que era muy importante es decir no, no no podemos ser asistencialistas tenemos que cambiar el mundo vivirlo él también insistía mucho que eso había que vivirlo en nuestra vida ¿eh? o sea tenemos que cambiar nuestro corazón y cambiar la estructura a la misma vez eso también nos insistía por tanto eran las tres condiciones que él ponía y después lo curioso en los movimientos populares en los encuentros el 90% de estos movimientos eran no religiosos los religiosos éramos cuatro vatos pero cuatro vatos o de cuatro vatos ¿eh? en el 90 y tanto por ciento eran de de otra ideología humanista yo recuerdo que cuando el Papa Francisco en primer encuentro estaba hablando de la tierra derecho a la tierra ¿sabes qué son? la tierra el techo y trabajo digno él decía que la tierra era para los campesinos y los indígenas la tierra era para quien la trabajaba y que por tanto la tierra había que devolverla al campesinado y a los indígenas a los afrodescendientes y recuerdo que estando allí Guarte era masista bueno, serán masistas me iba a decir ¿eh? y me dio un codazo y dice joder, joder no es lo que acaba de decir y dice esto más masista que yo quiere decir el Papa Francisco escucha escucha hay dos minutos hay escucha a la gente y una vez que escucha él lanza su encíclica laudato si fratelli tulti la alegría del evangelio es el reflejo de lo que han dicho los movimientos populares dais su fuerza él pone palabra a la voz de los movimientos populares eso no lo había hecho nadie antes y ya por último dos cosas él nos dice mira sois poetas sociales tenéis que porque tenéis el coraje de seguir creando un mundo desde la solidaridad y la esperanza por tanto el Papa Francisco nos invita a caminar juntos y juntas que eso es muy importante y sobre todo a soñar a soñar nos dice que este sistema lo que pretende es que perdamos la esperanza que perdamos la ilusión que nos corrompamos que nos encosetemos y el Papa y Francisco dice no, no coraje coraje por la esperanza seguís construyendo un mundo mejor un mundo mejor pues nada pues desde ahí pues seguimos construyendo ese mundo desde seguimos amando seguimos luchando seguimos soñando cuidando la vida y cuidando el planeta así que seguimos trabajando con esperanza y tengamos el coraje que nos dice el Papa Francisco y os manda ondas positivas es cuando termina su, ya termino también cuando termina el encuentro en el momento popular dice a la gente lo que soy creyente reza por mí y lo que no mandame ondas positivas como imagino que aquí la cosa atrás y así os mandamos ondas positivas gracias Joaquín habéis sido muy disciplinados con el tiempo mirad ahora vamos a tener unos minutitos en el que ellos tendrán otras intervenciones breves pero mientras tanto os animamos aquí el compañero Iván llevando los papelitos en la mano y os animamos a que a la hora del tema de plantear preguntas o comentarios o lo que queráis sí, sí os animamos a que lo hagáis por escrito levantáis la mano silencio Iván nos ha acercado al papel y luego os lo recogerá y luego pues vale con las preguntas las trasladaremos vale desde la mesa ¿de acuerdo? ahora tienen otros unos minutos también en este segundo momento serán unos cinco minutitos cada uno vale yo pues os voy a plantear a partir de de lo que he escuchado o de a lo mejor cosas que creo que quizás se podía se podían ampliar o se podría hablar algo más vale y luego tendréis cinco minutitos cada uno yo alguna cosa que quizás me ha faltado no ha dado tiempo en este momento en el tiempo de la intervención la revuelta de mujeres en la iglesia hay todo un movimiento Esther ha hablado de avances de avances más o menos tímidos o más o menos relevantes según se mire en la cuestión del papel de la mujer pero hay todo un movimiento que no es no trasciende mucho y no es muy conocido que se llama creo que la revuelta de mujeres en la iglesia que están reivindicando reivindicando protagonismo reivindicando igualdad bueno pues quizás si puedes decir alguna palabrita hay otra cuestión que yo me había notado y es el tema del yo lo había apuntado antes en mi introducción el tema del mundo del trabajo Francisco es muy le preocupa bueno el tema de la cuestión de un trabajo digno es esencial para vidas dignas y para una sociedad con derechos y el Papa en este tema pues bueno es muy insistente y ha hablado muy claramente de condiciones para de trabajo digno podéis intervenir bueno tenéis unos cinco minutitos cada uno el tema del trabajo si os parece o queréis apuntar alguna cosa y bueno a mí me también me parece muy interesante la cuestión que habéis hablado del diálogo creyentes no creyentes es una cosa que hemos hablado alguna vez y que tiene que ver mucho con la motivación de organizar esta mesa esta necesidad de romper esquemas romper clichés y prejuicios también de cara a poder que pueda haber un diálogo en estas cuestiones que son centrales para vida social más allá de las creencias de cada uno y encasillar y bueno está el tema también de bueno quizá de los cambios estructurales Joaquín ha hablado un poquito del encuentro de movimientos los discursos de Francisco en estos encuentros eran realmente tremendos tremendos y son discursos que son muy radicales en la crítica al sistema en la propuesta y en la llamada a otro sistema a otro mundo posible pues bueno no sé quizá con estas ideas que he apuntado o lo que queráis vosotros quizá hablar o que os habéis serían interpelados por algo que ha dicho algún compañero o compañera tenéis una pequeña intervención de cinco minutitos ¿vale? ¿Empieces a hablar de cuál Esther? ¿Y después vosotros? Sí a ver yo creo que un elemento importante que ha propiciado el pontificado de Francisco es que las feministas creyentes que estábamos en la iglesia de alguna manera hemos visto como un impulso importante a lo que ya veníamos rumiando hacía tiempo que era la necesidad de que la mujer en la iglesia tuviera un papel diferente y un protagonismo entonces yo creo que ha propiciado de alguna manera que nos encontremos mujeres creyentes feministas de diferentes ámbitos de hecho de hecho hace tres años en España se constituyó la revuelta de las mujeres en la iglesia que estamos pues organizaciones muy diversas tratando de de alguna manera plantear por una parte que la mujer sea visibilizada en la iglesia las mujeres ya estamos en la iglesia de hecho somos la mayoría el problema es dónde estamos cuál es nuestro papel que estamos para limpiar la iglesia o para decidir en la iglesia vale entonces esto es el primer planteamiento que nos hemos hecho es que nosotras tenemos que conquistar el espacio dentro de la iglesia vale y lo que nos planteamos es que la iglesia tenga un liderazgo compartido entre mujeres y hombres vale un reparto más equitativo de las responsabilidades de alguna manera la iglesia se está perdiendo el saber de las mujeres y eso también la hace más lejana a la gente sobre todo a la gente joven necesitamos de alguna manera cambiar el rostro de la propia iglesia y una renovación integral que tiene que ir en todos los aspectos desde los lenguajes que hablábamos lenguajes inclusivos lenguajes donde nosotras nos sintamos parte lenguajes actuales que hablen como las personas hablamos a día de hoy y además para nosotras también es importante que sea una iglesia que acompañe la diversidad la diversidad de familias la diversidad de orientaciones sexuales vale que además repare reconozca y repare los daños causados en los abusos a niños a niñas y a mujeres esto hay que ponerlo encima de la mesa vale y todo esto nosotras lo estamos trabajando no solo en el ámbito del estado sino que hay un consejo de mujeres católicas a nivel internacional una red de mujeres que nos estamos organizando y de hecho estamos trabajando por ese reconocimiento de la dignidad y de la igualdad de las mujeres en la iglesia ahora mismo bueno para los que no conozcáis el Papa Francisco ha convocado un sínodo un sínodo es un método de escucha y de participación de toda la iglesia pues las mujeres estamos haciendo un sínodo paralelo a nivel mundial donde estamos extrayendo conclusiones y reflexionando conjuntamente qué esperamos las mujeres de la iglesia qué papel queremos tener bueno en resumen que me quedan ya me están avisando yo creo como decía hemos avanzado queda mucho todavía las feministas creyentes hacemos nuestra una frase de la primera mujer afroamericana que fue elegida para el Congreso de los Estados Unidos que dijo si no te dan un sitio en la mesa tráete una silla plegable y en eso estamos estamos llevando sillas plegables porque sabemos que si conseguimos ir desmontando la misoginia en las religiones estaremos dando un paso importante en la lucha feminista bueno yo creo que Marisa mencionaba una idea que quiero recoger la había citado también Joaquín que es la idea de cambios estructurales yo voy a hacer un esfuerzo aquí para entender a Francisco y lo que representa en la iglesia yo creo que Francisco por una parte es una conexión con lo que fue hace mucho tiempo el concilio Vaticano II algunos lo conoceréis sabéis que fue aquel intento de ayornamento de adaptación de la iglesia a la cultura moderna en los años 60 impulsado por Juan XXIII posteriormente por Pablo VI la cultura que surge de la revolución francesa que surge de la revolución industrial y que surge al margen de la iglesia que se desarrolla sin la iglesia y muchas veces en contra de la iglesia el concilio Vaticano II representó en mi modesta opinión la toma de conciencia en las instancias rectoras de la iglesia de la necesidad de asimilar el tiempo histórico de la modernidad y de empatizar con sus principales conquistas la libertad de pensamiento la libertad de conciencia la libertad de ideas la secularización el espíritu democrático evitar en definitiva que la iglesia se convierta en un reducto de los reaccionarios que sea el último refugio de un mundo que entonces estaba ya definitivamente periclitado yo creo que Francisco es una conexión con lo que fue el Vaticano II en cierta medida ya sabéis que después de Pablo VI que es el papa que clausura este ayornamento este congreso este concilio que pone al día la iglesia y la conecta con el mundo contemporáneo ya sabéis que después de Pablo VI vino un papa que duró 33 días que se llamaba Juan Pablo I se sabe poco de ese papa y de su proyecto lo que se sabe es que su principal objetivo era clarificar las cuentas del Banco Vaticano y murió a los 33 días en circunstancias nunca explicadas sabéis que la tesis que defiende Coppola en el padrino es que a Juan Pablo I lo envenenaron y en ese momento se produce un giro copernicano en la historia de la iglesia con respecto a lo que había sido el concilio Vaticano II y ese momento de asimilación de la modernidad que representaron Juan XXIII y Pablo VI a partir de ese momento con Juan Pablo II Boitila y con Ratzinger la iglesia se asocia en sus instancias rectoras a los elementos más reaccionarios y algo muy importante que es fundamental para entender a Francisco a la corrupción a la corrupción al principio hablaba de la dimisión de Ratzinger también se sabe poco pero dicen por ahí que un buen día de diciembre del año 2012 llegó a su mesa un informe de 300 páginas elaborado por tres cardenales donde explicita los problemas de corrupción y de conexión con el crimen organizado de las instituciones financieras del Vaticano y en ese momento dice hasta aquí con esto no puedo y es lo que hace posible la llegada de Francisco ¿qué significa Francisco? he dicho que en cierta medida conecta con el concilio Vaticano II pero yo creo que lo que hace es fundamentalmente una recepción creativa y voy a lo de los cambios estructurales ¿cuáles son para mí las dos grandes aportaciones con las que tengo que decir que además estoy completamente de acuerdo? el nudo del pensamiento de Francisco de sus encíclicas de sus exhortaciones apostólicas la primera es la más conocida y es que estamos inmersos en una crisis ecológica global que pone en cuestión el futuro del capitalismo y condiciona las posibles alternativas laudato si la idea de que hay una contradicción entre el crecimiento indefinido del capitalismo y los límites biofísicos del planeta pero sobre todo y yo creo que esa es su aportación fundamental que este problema no se sitúa en la esfera de la moral sino en el corazón profundo de la dinámica de un sistema que es estructuralmente incompatible con cualquier tipo de sostenibilidad ecológica primera idea y segunda idea la idea voy a lo de los cambios estructurales y acabo de pecado estructural que no es original de francisco pero que francisco recepciona y desarrolla la idea de que el pecado no es solo un problema individual no se trata solo de no matar al prójimo hay estructuras que matan el capitalismo mata hay estructuras que son pecaminosas y que por lo tanto deben ser transformadas de una forma radical esa es la idea fundamental que hay en el pensamiento de francisco y en la teología del pueblo como variante de la teología de la liberación que es la que arraiga en américa latina de la que él bebe y que está en lo profundo de su formación por tanto yo diría que estamos ante un papa que conecta con lo que fue el vaticano segundo ante un giro copernicano en la historia de la iglesia pero que al mismo tiempo lo recepciona de manera creativa y va mucho más allá abordando problemas que tienen que ver no con el mundo de los 60 sino con la crisis de civilización en la que estamos inmersos gracias 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 venga Joaquín cinco minutitos bueno recogiendo un poco el interrogante de esto de 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 Francisco cuando es cuando Francisco es nombrado papa bueno la historia es que hay dos corrientes son dos corrientes conservadoras y estaba él las dos corrientes conservadoras se enfrentan y al final una corriente conservadora se cabrea y darte los votos a Francisco y sale Francisco cuando las dos cuando las corrientes mayoritaria de un sitio se enfada pues uno tira por el medio y dice pues vamos a votar a Francisco con lo cual Francisco no debe su pontificado a nadie y además lo dijo ya sabéis a quién habéis votado me conocéis y ya sabéis a quién habéis votado pero para vosotros bueno y Francisco cuando es nombrado papa se queda en la residencia de Santa Marta donde estaba hospedado porque ahí están los trabajadores y trabajadoras del Vaticano y quiere quedarse en esa residencia y también alguien dice dice bueno ahí están más seguros que en San Pedro porque los propios trabajadores y trabajadoras lo van a cuidar y lo van a proteger bueno dicen que hablando del trabajo digno que cuando el primer día él bajó a los comedores cuando estaban los trabajadores y trabajadoras y se sentó con ellos y ella imaginarse cuando lo vieron aparecer un señor de blanco y dijeron madre mía el papa entonces se puso a desayunar con ellos y él le preguntó dice ¿cómo os tratamos? ¿os pagamos bien? ¿os pagamos más? claro no sabían qué decir y al final dijeron bueno muchos muchos no nos pagan y le subió el sueldo ese es Francisco por lo tanto está en Santa Marta por la sencillez y yo creo que está mucho más protegido ahí que en la plaza San Pedro hay peligro más subida está más desprotegido bueno mira es lo que conectando con lo que decía antes Francisco llama al sistema capitalista malo la primera vez que se oye esa forma tan directa es un sistema que mata es un sistema terrorista y lo dice así cosa que yo nunca había dicho así yo he dicho que es un sistema injusto indigno y él capaz de decir es un sistema terrorista hay que cambiarlo pero él tiene algo muy bueno yo no le voy a poner nombre al nuevo sistema yo lo que si defiendo dice Francisco es un sistema que ponga a la persona en el centro de la historia de la vida su dignidad y el bien común y a partir de ahí por ejemplo en el 4 encuentros populares yo os consejo que lo leáis el mensaje del papa porque son 8 folios nada más pero bueno es un programa social económico importantísimo él habla de liberalizar las vacunas él habla en contra de la venta de almas y de las guerras él propone la condonación de la deuda externa de los países empobrecidos él habla del salario universal que lo hemos vivido con la pandemia donde mucha gente en muchos países como decía en el 4 encuentros hubo un vídeo que se pusieron de la fuerza de nosotros que hablaba la gente de estos países y decía pero vamos a ver como mi gente va hasta 3 meses en su casa encerrado si no tiene para comer si vive de lo que comercializa cada día por tanto él defiende el salario universal que cada persona tenga un salario que le permita vivir con dignidad eso yo creo que es importante por tanto él defiende incluso habla de la reducción de la jornada laboral para que todo el mundo pueda trabajar a que sea atrevido claro todo el mundo dice bueno y el papa que pinta ahí porque dice esas cosas que se dedica a hablar de los ángeles y de las ángeles si está así las angelitas bueno ya por terminar el papa francisco hablando de él defiende el trabajo digno y como algo muy importante ya termino algo que nos dice el papa francisco del sistema dice así el papa francisco nos advierte de nota parálisis en contraposición a un sistema destructor y explotador que se está poniendo en marcha cuando pasó lo del covid que se está poniendo en marcha de nuevo a un ritmo forzado para volver a la antigua normalidad que no es otra cosa que seguir generando sufrimiento en la humanidad y seguir generando pobreza y exclusión que causa muertes y vidas sobrantes para este sistema de descarte él dice que el sistema se está poniendo en marcha igual que siempre y que por tanto las desigualdades van a aumentar y que nosotros y nosotras estamos como muy paralizados entonces por eso nos anima con esperanza a luchar gracias Joaquín bueno me han llegado aquí algunas preguntitas los compañeros ya han seleccionado un poco para agrupar y a lo mejor algunas que podían estar repetidas voy a leer cuatro y después tendréis un ratito cada uno por comentar lo que os apetezca la que veáis que os apetece esta primera dice más que una pregunta es un comentario creo que puede dar pie a alguna palabrita sobre cómo los medios ignoran o silencian el mensaje del Papa esto a mi entender dice también es que de alguna manera les desenmascara en los medios antemensajes tan potentes como los que hemos comentado aquí aquí hay una pregunta que dice de qué manera si sabéis que se está tratando intentando cambiar las inversiones en el Banco Vaticano no sé si sabéis algo al respecto esta pregunta cómo valoráis que Ayuso criticara a Francisco y que a Bascal se refiera a él no como el Papa sino como el ciudadano Bergoglio y esta cuestión primero un comentario y la pregunta sabemos que en la iglesia queda mucho camino por recorrer y que la sociedad avanza más rápido que la iglesia considero dice esta persona que desde Podemos hacemos políticas más cristianas entre comillas que desde otros partidos y pregunta por qué se sigue identificando el ser una persona creyente católica cristiana con ser una persona de derechas bueno yo creo que aquí hay algunas sugerencias interesantes para que podáis comentar por donde lo queráis coger empiezas tú Esther si quieres vale a ver por comentar alguna de las cuestiones que habéis planteado yo creo que es verdad que a la iglesia siempre se le ha identificado con la derecha ¿no? como espacio ideológico ¿vale? entonces pero realmente en la iglesia somos creyentes de muchos pensamientos quiero decir es muy diversa no hay una única predominante ¿no? es verdad que de alguna manera la iglesia siempre ha hecho su doctrina social que ha sido muy avanzada lo que pasa que ni los propios creyentes la conocen hay muchas cosas que estamos diciendo aquí en cíclicas del papa que la gente de la propia iglesia la desconoce ¿vale? entonces yo creo que es importante que nosotras hagamos pedagogía y vayamos difundiendo estos mensajes medios de comunicación hay de muchos tipos también hay que saber donde hay que buscar la información ¿no? si al final nos quedamos con los medios tradicionales de siempre no estaremos escuchando el mensaje del papa porque hay muchos medios de la propia iglesia que son alternativos que sí que lo están haciendo y yo creo que también nosotros tenemos que ir contrastando esa información yo creo que a personas como Ayuso le molesta mucho el mensaje del papa porque va en contra de lo que ellos están diciendo ya lo estabais planteando antes es que el papa hace una enmienda a la totalidad el papa hace una enmienda a la totalidad de este sistema y dice que es insostenible que es insostenible porque está descartando a personas entonces es que hay políticas de derecha que también son insostenibles porque están descartando a personas es que eso es una interpelación directa que está haciendo a las políticas conservadoras de alguna manera yo creo que en ese sentido el trabajo que estamos haciendo de dar a conocer lo que dice el papa es muy importante ¿vale? y respecto al tema de las inversiones vaticanas yo ahí no me mojo porque esto me lo desconozco se lo dejo esto se lo dejo a Joaquín Gracias Ester Bueno Joaquín ¿quieres hablar tú ahora? Tienes unos ocho minutitos que Sí unos ocho minutos ¿vale? Bueno en cuanto a a las inversiones que eso siempre cuando llegó Francisco una de sus primeras medidas fue la siguiente era muy consciente que la la finanza de vaticana estaba sirviendo de blanqueo de dinero de las mafias eso era todo el mundo todo el mundo conocido y un dinero que viene de las almas de la droga del narcotráfico de la explotación sexual de la prostitución y de la venta de almas ¿no? y Francisco eh lo de las primeras cosas de decisiones que tomó fue nombrar como es alemana el nombre no me acuerdo eh la puso al frente del banco y su instrucción fue la siguiente todas las cuentas que estén relacionadas con las mafias las cierras además era una mujer que digo por los gestos ¿no? eh era mujer madre soltera con feculación in vitro yo sé que eso se dice así y dice joder pues tampoco para tanto pero en aquel momento eso en el Vaticano era una explosión claro además ella cerró más de 5.000 cuentas a las mafias ¿no? quedarían muchas más ¿eh? es muy difícil porque ya sabéis como el blanqueo de dinero los ríos son muy complicadas eso le costó a Francisco que la mafia lo condenara a muerte sacaron un comunicado de la mafia diciendo que a Francisco se le condenaba a muerte por cerrar esas 5.000 cuentas claro Francisco tiene el problema por ejemplo Bertone que era el secretario general en aquel momento estaba vinculadísimo a la mafia de hecho la mafia cuando se fue cuando lo echaron porque Francisco lo echó a Bertone secretario del Vaticano se hizo un duple de unos cuantos millones que se lo pagó la mafia y Francisco lo llamó y dice ya te puedes ir de ahí y que no te quiero ni ver ¿eh? bueno eso está ahí o sea el tema de las inversiones Francisco ha perdido mucho dinero porque cerrar 5.000 cuentas de las mafias supone un bajón de ingresos y un bajón de dinero pero dice mira si tenemos que cerrar el Vaticano lo dijo ¿eh? si tenemos que cerrar el Vaticano lo cerramos pero yo no quiero un dinero que venga de la sangre de la prostitución de la droga no quiero bueno ahí está el hombre haciendo lo que se puede en cuanto a los medios de comunicación fíjense yo pues os animo que leáis el mensaje del Papa en el cuarto encuentro mundial de momentos populares que dice así dice quiero pedirle en nombre de Dios a los gigantes de la tecnología que dejen de explotar la fragilidad humana las vulnerabilidades de la persona para obtener ganancias sin considerar como aumentan los discursos de odio el grooming la fe in neu la teoría compilatoria y la manipulación política casi nada lo que acaba de decir ahí el colega y dice después en el punto 8 dice quiero pedirle en nombre de Dios a los medios de comunicación que terminen con la lógica de la posverdad la desinformación la difamación la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio que busquen contribuir a la fraternidad humana y a la empatía con los más vulnerados ¿cómo van a creer los medios? fijarse lo que dice Francisco con respecto a los medios evidentemente no hombre después cuando dice algo de la suegra todo el mundo lo saca ¿no? eso sí bueno ese es el Francisco que es capaz de dirigirse a los medios y decir estáis desinformando estáis fomentando el odio la calumnia el racismo la xenofobia la porofobia el rechazo al pobre y se lo dice y que hacerlo en medio le cierra le cierra le cierra la voz bueno pues ya cumplió ah sí ah vale no y después lo de Abacá y lo de la derecha a ver lo de la derecha ellos siempre han pensado que comprando al obispo y a los sacerdotes han comprado a Dios esa es su mentalidad de toda la vida de toda la vida de Dios ¿no? cuando tú llegas a una parroquia pues siempre hay un grupo de gente muy conservadora que te invita a comer hay que ver la panza lo que es lo que lo tienes que comprar con la panza pues verdad te llevas para acá entonces no se preocupe no sé qué bueno pues eso eso suele pasar suele pasar es decir pero y se nos olvidamos que cuando a Francisco se le acusa siempre de comunista en el primer encuentro de Montepopular lo dijo a mí me llaman comunista si yo hablo del evangelio y la doctrina social de la iglesia yo no soy comunista no digo nada que no esté en el nuevo testamento y en la doctrina social de la iglesia y no lo digo yo porque hay una definición del trabajo decente de Benito XVI en Caritate Inveritate una encíclica que es preciosa que el trabajo decente se traduce en lo siguiente en un salario justo que la persona y la familia pueda vivir en un trabajo que la persona pueda elegir que le sirva para su organización personal que sirva para contribuir al bien de la sociedad y del medio ambiente y que pueda contribuir a darles de comer a sus hijos un salario familiar un salario social y que al final de su vida laboral le pueda quedar una pensión que le permita vivir eso no lo dice Francisco lo dice Benedicto XVI y Francisco dice yo recojo la tradición de la iglesia en este tema ¿qué pasa? que llegan los sectores llegan los sectores de izquierda y de derecha y dicen no, no eso es comunismo eso es comunismo o sea con el rollo que eso es comunismo lo arreglan todos ¿no? y ya por eso nosotros podemos coincidir con Podemos en algunos planteamientos si se sube el salario mínimo interprofesional ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? y además decimos y un poco hay que subirlo un poco más ¿eh? que mil euros está bien pero que hay que subirlo más hay que hacer más esfuerzo para subirlo que eso es importante bueno bueno la derecha siempre ha querido que tiene a Dios comprado ¿eh? comprando a los obispos y a los sacerdotes pues bueno no tienen comprado y y eso está ahí por eso nosotros lo que lo que sí lo que sí decimos algo que que es muy importante es que la adopción de la sociedad de la iglesia tiene que tener un punto central en nuestro ministerio ¿eh? y ya termino mira el otro día Abraham yo tengo que hablar de eso yo ¿qué vamos a hacer? fue la primera reunión que se tuvo en Murcia entre el obispo ¿eh? y los sindicatos la cosa fue muy bien pero muy bien de muy bien que fíjate que se ha ido tan bien tan bien tan bien que la patronal y la derecha están súper cabreadas esos síntomas de que ha ido muy bien y entonces pues ha habido un acuerdo donde la iglesia el obispo ha dicho por motus propios que va a colaborar con los sindicatos en la defensa del trabajo digno y que para 7 de octubre el día del trabajo decente la iglesia y los sindicatos van a trabajar juntos muy bien le damos caña bueno pues yo dos cosas muy rápidas para terminar que me han sugerido las preguntas que habéis hecho ¿no? hombre yo si Ayuso y Abascal despotrican contra el Papa oye yo creo que eso debería hacernos pensar que a lo mejor el Papa está en la dirección correcta yo recuerdo un viejo comunista de mi pueblo que se llamaba Blas que siempre me decía lo siguiente me decía mira Iyueca esto de la política es muy fácil si tú ves que el enemigo va para allá pues tú para allá bueno pues esto es lo mismo si esta gente está diciendo esas cosas del Papa nos debería hacer pensar que a lo mejor el Papa está en el camino correcto pero sobre todo me ha llamado mucho la atención una cosa que habéis preguntado ¿no? ¿por qué se sigue asimilando ser cristiano con ser de derechas? y aquí quiero detenerme un momento para terminar porque tengo por aquí otra noticia de las que había recopilado para esta tarde con unas declaraciones del Papa donde dice que los comunistas piensan como los cristianos la noticia tiene un par de años un año y medio dos años quizás ¿no? y la frase del Papa fue exactamente esta los comunistas piensan como los cristianos que en el fondo es lo mismo que decir que los cristianos piensan como los comunistas yo creo que lleva razón y es algo sobre lo que yo he reflexionado mucho a partir de la figura de Francisco ¿no? no es algo que yo supiera de antes sino que me ha me ha ido surgiendo en la cabeza ¿no? y sobre todo después de escuchar mucho a un sacerdote murciano que no es en este caso mi querido amigo Joaquín sino Ginés Pagán que ya nos dejó y que siempre tuve como un referente intelectual creo que lo voy a decir esto va a sonar va a sonar muy fuerte me da exactamente igual yo voy a ir más allá de Francisco yo no solo creo que lo que él dice sea cierto que los comunistas piensan como los cristianos sino que voy más lejos todavía que en el fondo Marx y Francisco nos están diciendo más o menos lo mismo si os fijáis por aquí se ríen pero dejadme acabar el argumento ya 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 mirad yo creo que lo que nos está diciendo Francisco en el texto que leía que leía Joaquín y en sus encíclicas y en sus exhortaciones es una idea muy clara y es que tenemos que actuar tenemos que actuar porque no tenemos tiempo porque la crisis está en marcha se va a agravar y tenemos que cambiar este mundo de base esto es lo que nos está diciendo en el fondo Francisco cuando nos habla de pecado estructural de crisis ecológica de crisis de civilización tenemos que actuar y tenemos que dialogar creyentes y no creyentes para actuar y a mí me recordó la tesis 11 sobre Feuerbach de Carlos Marx que es la que está en el epitafio de su tumba en Londres y que dice que hasta ahora los filósofos se han ocupado de interpretar el mundo pero lo que tenemos que hacer es cambiarlo cambiar este mundo de base en el fondo nos están diciendo lo mismo lo creo sinceramente y es lo que he tratado de transmitiros esta tarde muchas gracias sí bueno solo añadir una frase a lo que estaba diciendo ahora Héctor a los cristianos nos reclama y cito textualmente una frase que me gusta mucho del Papa dice una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista y que siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo de transmitir valores de dejar algo mejor detrás nuestro de nuestro paso por la tierra la iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia yo creo que creyentes y no creyentes independientemente de lo que pensemos nos podemos encontrar ahí precisamente en esa lucha por la justicia muchísimas gracias gracias a los compañeros y compañeras de aquí de la mesa uy otra cosilla venga rápido esto es fuerte esto es fuerte que os leáis si podéis el mensaje del Papa del 4 del 4 del 4 del 4 del 4 del 4 fíjate lo que dice quiero pedir a los políticos quiero pedirle el coraje de mirar a sus pueblos mirar a los ojos de la gente y la valentía de saber que el bien de un pueblo es mucho más que un consenso entre las partes francisco no está de acuerdo con los consensos y sigue cuídense de escuchar solamente a las élites económicas tantas veces portavoces de ideologías superficiales que eluden los verdaderos dilemas de la humanidad sean servidores de los pueblos que claman por tierra techo trabajo y vida buena y cuidados es decir francisco ya termino dice si llegáis a un consenso donde los pobres siguen en la desigualdad yo no estoy de acuerdo hay que poner el acento en que los pobres se le promocionen y tengan vida en dignidad y eso es lo que dice francisco por eso dice ojo con los consensos que hacen que la gente siga igual de pobre y igual de humillada casi nada bueno muchísimas gracias compañera compañeros a vosotras y vosotras por asistir por las preguntas gracias 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 Gracias.